Mi nombre es Emilce Moller, ex detenida desaparecida de lo que se conoce como la noche de los lápices. Cada 16 de septiembre se nos presenta a quienes sentimos el deber de conmemorar el trágico hecho de la noche de los lápices, la oportunidad de rendir nuestro más sentido homenaje a los jóvenes torturados, encarcelados, desaparecidos de aquellos días. Este nuevo 16 es una oportunidad para que todos y todas una vez más en voz alta digamos memoria, verdad y justicia. Estas palabras surgieron de una fuerte construcción social a lo largo de nuestro pasado reciente con el propósito de investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, esclarecer la verdad de lo ocurrido y reparar jurídicamente los daños causados. Un claro ejemplo de cómo nuestra sociedad transitó esa consolidación democrática utilizando estos conceptos son los juicios a los genocidas, porque sabemos que sin verdad no hay justicia y sin justicia no hay convivencia social democrática. Sin embargo, todavía tenemos que hacer un fuerte ejercicio como sociedad de poder pensar que ese pasado no ha pasado y armar las piezas de ese rompecabezas en nuestro presente. Todos los días ese pasado se nos cuela en nuestro presente cuando tomamos decisiones, cuando elegimos, cuando votamos, cuando opinamos. Cada nieto recuperado es un claro ejemplo de que el pasado no ha pasado. Cuando nos damos cuenta de que no tenemos los cuerpos de los chicos de la noche de los lápices porque no nos dicen dónde están, es nuestro hoy. Porque la democracia se construye día a día, lleva tiempo, esfuerzo, es una profunda disputa de poderes, de intereses, de construcciones culturales. La participación en las instituciones, en las distintas instituciones, en las agrupaciones estudiantiles, en la política, es trascendente. Este año volveremos a encontrarnos en las calles, después de dos años por la pandemia, en marchas multitudinarias, codo a codo, con jóvenes que se apropian de la historia reciente y se convierten protagonistas de su época. Marcan nuevas agendas, nuevas luchas, nuevos derechos, con alegría, con cantos, con libertad. Y este año entre todos y todas diremos en voz alta que nunca más es nunca más. Y para mí eso no es poco.